¿A dónde va nuestro amor, cariño mío? Si donde hubo calor, hoy sólo hay frío Los sueños que tuvimos una vez Ahora nos vestimos de altivez Creemos ser felices y reñimos Treinta veces cada mes ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo hay un sol En agonía